Música Comunidades del departamento de Aguachapán fueron beneficiadas con cursos gratuitos de rescate acuático realizados por Cruz Roja Salvadoreña. Estuardo Pineda de la Barra de Santiago afirma estar muy agradecido con este curso ya que le será muy útil como futuro salvavidas. Este hay muchas oportunidades donde uno puede brindar ayuda por la cual este curso me ha sido de gran ayuda para mí ya que antes no tenía el conocimiento cómo hacer un arrastre, cómo cargar a una víctima, cómo llegar hacia ella, por dónde son las partes que debo de entrar. Realmente estoy muy agradecido con este curso. En total se prepararon a más de 20 miembros de las Comisiones Comunales de Protección Civil en Rescate Acuático. Estas actividades se realizan en el desarrollo del proyecto Actividades de Reducción de Riesgo en Latinoamérica, LARRA. En este caso en la Barra de Santiago, en la zona costera de Cujutla, se está realizando una capacitación de guardavidas comunitarios con la idea de que la Comisión Comunal fortalezca sus capacidades para poder salvar vidas durante emergencias. Esta actividad se ha llevado a cabo como parte del área de trabajo de gestión para la reducción de riesgos y desastres. La Dirección de Protección Civil a Huachapán estuvo presente para apoyar a los futuros salvavidas. Nosotros como institución, como Dirección General, lo menos que podemos hacer es acompañarles y respaldarles institucionalmente en este gran esfuerzo que están haciendo para salvar vidas. Las técnicas fueron impartidas en tres fines de semana y se pusieron en práctica con un simulacro. El Proyecto de Actividades de Reducción de Riesgo de Latinoamérica, LARRA, se ejecuta en 15 comunidades y 10 centros escolares del Departamento de Huachapán. Eva Velasco, TCS Noticias. Gracias. 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 Gracias.